Lo que hay es el reconocimiento de que la Argentina tiene una situación muy especial con Italia. Hay una serie de relaciones comerciales que están siendo impulsadas. También está la discusión sobre el rol que puede tener la Argentina, Italia, en el Consejo, en las discusiones sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre si va a haber o no nuevos representantes permanentes. Los italianos están dando cuenta que la Argentina es para Italia, como Estados Unidos para Inglaterra. Mutatis, mutandis, etiris, paris, como dicen los que saben latinos. Pero realmente Italia se está dando cuenta que Argentina es la Italia que está de lo que ahora lo sea. La sintonía no es con los gobiernos especiales, sino con los países. Entonces los gobiernos pueden cambiar, en los países democráticos no hace diferencia. Después si hay más convergencia ideológico-político en un grupo u otro, es secundario.